en las delicias de maite cocinamos alita de pollo con patatas al horno los ingredientes lo puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a empezar como siempre pelando nuestra verdura la cebolla la vamos a pelar y le vamos a quitar la primera capa las patatas las vamos a pelar podéis hacerlo con un cuchillo como estoy haciendo yo o con un pelador de patatas los ajos los vamos a dejar sin pelar pero sí que lo vamos a machacar un poco una vez que tengamos las patatas peladas las vamos a lavar y las vamos a cortar en rodajas muy finitas las cebollas igual una vez que estén peladas la vamos y cortamos en rodajas ahora en un molde de horno vamos a poner capas de patatas de cebolla luego más patatas más cebolla y tenemos que terminar en cebolla y por encima le vamos a poner los dientes de ajo que os recuerdo que no lo hemos pelado simplemente lo hemos machacado y y y y y Una vez que tengamos listo nuestras tandas de patatas, cebolla y por último hayamos terminado con nuestros ajos, vamos a ponerle los demás ingredientes. Le ponemos un poco de sal. Pimienta negra molida, que como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Un buen chorreón de aceite de oliva. Y por último el vino blanco. Luego metemos en el horno, recalentado a 200 grados durante 15 minutos. Sacamos y ponemos encima las alitas de pollo, que como estáis viendo, las mías son adobadas. Pero podéis poner alitas de pollo normal, sin adobar. Luego volvemos a meter en el horno a 200 grados durante 30 o 35 minutos. Una vez que haya pasado el tiempo, ya tenemos lista nuestras alitas de pollo con patatas al horno. Una receta súper fácil y rápida de hacer y que está mmmm. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas alitas de pollo con patatas al horno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de la delicia de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienen en la cajita de información. ¡Gracias por ver el video!